Hay quien dice que eres tú quien decide, quien tiene las riendas de tu vida. Yo no entiendo eso muy bien, sin caer en el esoterismo o en lo místico, porque si aceptamos como válida una teoría evolutiva, del tipo selección natural, con muchos matices, no veo yo cabida para el desarrollo de una capacidad de decisión independiente de lo útil que eso es para la reproducción. O sea, los rasgos y las características de los organismos están determinados por lo que ha sido útil en la reproducción o la transmisión de genes de unos organismos a otros previos a esos organismos. Entonces, aquellas capacidades que tiene un organismo o aquellos comportamientos que tiene son aquellos que de alguna manera han beneficiado en otros contextos realmente diferentes. nunca es igual, supongo. No digo nunca, pero supongo que no es común que las circunstancias sean idénticas, al menos. Entonces, bueno, por eso precisamente, al no ser idénticas las circunstancias, se da como un filtro en el que quienes no tienen unas características ajustadas a las necesidades de su entorno y de su vida en ese contexto, pues se mueren, no se reproducen y los otros sí. Bien, entonces, si esas condiciones y circunstancias que vivimos son algo aleatorio y que nuestras capacidades han sido condicionadas o determinadas por lo útil que era para la reproducción, entonces no hay cabida para el yo decido y yo tengo las riendas de nada. Los genes no se transmiten y te dicen venga, ahora haz lo que quieras. Haz lo que quieras, ¿no? Ahora tú vas a tener unas capacidades determinadas por la utilidad que tuvieron a tus antepasados en sus contextos y puede que de hecho esas capacidades sean flexibles porque eso ha favorecido precisamente la reproducción de los individuos que eran previos a ti. Pero que sean flexibles y variables esas posibles respuestas ante determinados estímulos, eso no quiere decir que seas tú quien decide qué hacer en cada contexto. Ante una determinada situación tu cuerpo genera unos pensamientos y unos sentimientos X y unas reacciones físicas X que te hacen reaccionar de determinada manera. Y la cuestión es que tenemos la sensación de que realmente tomamos decisiones y que somos individuos como personas, ¿no? con una personalidad que lo diferencia del resto que sí que es cierto pero realmente ¿es eso una personalidad o es eso simplemente como la lluvia o como la existencia de una piedra? ¿no es acaso una consecuencia de los eventos que han ocurrido en el universo hasta entonces que a veces esas consecuencias de esos eventos son la existencia de una roca es la existencia de una planta la existencia de un planeta o la existencia de un humano y la existencia de unos comportamientos determinados dentro de cada uno de los humanos y de todos los otros animales y organismos pero no a que yo entienda al menos sino desde un punto de vista místico yo no entiendo que haya ahí alguien que diga venga te hago te pongo ahí y tú haz lo que veas tú decides tú tienes las riendas de tu vida ¿qué utilidad en la transmisión genética tiene el que tú hagas lo que te dé la gana y no aquello que realmente favorece la transmisión genética en qué momento de la evolución se da ese ese venga haz lo que quieras entonces yo no veo sentido a a juzgar por ejemplo porque cada individuo hace lo único que podría hacer no las decisiones se toman de forma inconsciente antes de ser conscientes y y al ser conscientes en realidad ya nuestro organismo ya había tomado una decisión esto lo vi una vez en un documental de un tipo que trabajaba con esas cosas y a mí me tenía todo el sentido del mundo la verdad decía esto de lo inconsciente y lo consciente de que antes se toman las decisiones de forma inconsciente entonces bueno eso del libre albedrío me parece algo más propio por ejemplo en ciertos sitios el cristianismo el que Dios te hace y luego tú haces unas cosas que pecas y ya te vale no es que Dios te haya hecho pecar es que joder tío yo te doy libre albedrío y mira lo que haces al infierno hombre pues eso vale pero desde un punto de vista científico o filosófico o como demonios le quieras llamar digamos científico bueno la ciencia y la filosofía van de la mano si no cualquiera de las dos acaba siendo una completa patraña pero eso y ahora miro por la cámara es que si no me distraes entonces he del